A ver, pasó el ataque Casierra, qué buena para Móvil, me encantó, Móvil, Edwin, a ver, zapatazo de Vázquez, oh my God, qué golazo, goooool, qué golazo, parce, goooool, no, gool, no, gool, no, gool, no, recontra, super, hiper, mega golazo, recontra, super, hiper, mega golazo del Deportivo Pereira, que es de la A, un gol de primera, un gol de primera división, qué jugada, y el zapatazo letal de Johnny Vázquez, al ángulo, inatajable, recontra, golazo, impresionante, qué golazo por los clavos de Cristo, para mandarla adentro y decir ahora, Pereira tiene uno, un gol de primera, un gol de primera, Pereira, uno, Boyacá, chicos, cero, bueno, sports, Daniel Pérez, oh my God, qué golazo, impresionante lo del Indio Johnny Vázquez, no solo en defensa, en ataque, hizo gol en la ida, el del triunfo, además, dos golazos, la jugada, el cuerpo queda ahora para Luis Páez, Luis Páez, Luis Páez, muy bien, Urueña, Urueña, ¡Toto, toto, 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 toto! ¡Gol! 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 ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, golazo! ¡De Boyacá, chicos! ¡Apareció Brian Urueña! ¡Zapatazo! ¡Toto, toto, toto! ¡Toma ahí adentro! Le rompió el arco, le rompió el Twitter, el Instagram, le dio duro como Eduardo Luis en Twitter y la manda adentro Dueña para decir, quedan tres minutos y algo más. ¡Hay partido ahora! ¡Chicó tiene uno! ¡Pereira uno! Todavía le falta un gol para forzar los penales según Sports. ¡Daniel Pérez, emocionante final tendremos! Y esta es la típica, este le sale aún el comentario, este dice que entró mal y llega Pizalari, hace un enganche y golazo para el Ex-América. ¡Golazo, el sector! ¡Golazo, el juego!